Reos considerados de alta peligrosidad se amotinaron en el penal de Miahuatlán, donde retuvieron y golpearon a por lo menos seis custodios. El incidente ocurrió en el área de alta seguridad. Policías estatales, federales y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo con el fin de rescatar a los custodios retenidos y restablecer el orden. Este amotinamiento derivó de presuntos abusos cometidos por el personal de seguridad del penal contra algunos internos. Con información de MBM Televisión.